Hola que tal amigos, les saludo Alejandro, espero que se encuentren muy bien, hoy nos encontramos grabando una nueva aventura, nos estamos ubicados en el puente Santa Anita con en dirección al puente Alcides Carrión, un puente muy maravilloso, así que los invito a esta aventura y nada, a darle. Hoy nos invitamos grabando un nuevo video, una aventura muy bonita, muy chévere, nos encontramos en el distrito de Xochica, hemos empezado desde Santanita, el puente Santanita, hemos tomado un carro que nos ha cobrado aproximadamente 4 soles hasta aquí la plaza de Xochica, y de aquí nos vamos a ir al puente Carrión, así que a disfrutar. La plaza de Xochica. Bueno amigos, nos acabamos de percatar algo de la plaza de Xochica, aún estuvimos en la plaza, que a las espaldas mías hay como un tipo triste redactor, la verdad como una cirueta de agua, así que vamos a observarlo más de cerca y a disfrutar esta hermosa plaza de Xochica, así que está muy chévere, muy chévere. Bueno amigos, esta es la primera vez que visitamos este distrito, el distrito de Xochica, y la verdad que su plaza está muy bonita, muy bien conservada, muy limpio, la verdad que un 20. Y miren ese Cristo Redentor, maravilloso, vamos a acercarnos un poco más. Nos estamos acercando. Número 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren donde estamos, estamos en el puente caminando, la verdad es que me da mucho miedo, a diferencia de mis acompañantes, estamos a muchos metros de altura, pero si es un puente seguro, de otra manera, así que por ahí va bien, así que vamos a terminar el recorrido, y nada, a disfrutar. Acá al frente es la fila del tren, miren la profundidad, imagínense que pasaría si una persona, Dios no quiera, se caiga, o un objeto que quiere, se caiga, adiós, ya no lo vuelves a ver. Amigos, seguimos viviendo la experiencia de estar 1800 metros de altura sobre el mar, la verdad que es increíble, wow, me da un poco de valor en la altura, pero es una experiencia, la adrenalina, para los que les gusta la adrenalina, es el lugar perfecto, así que vamos a seguir recorriendo el camino, creo que vamos menos de la mitad, vamos hasta el final, ya estamos aquí, así que a lograrlo, y los invito a vivir esta experiencia, así que, sigamos. Ese es el tren que pasa por aquí, es de ese tipo, creo que es solamente de un vagón, la verdad que está súper bonito, y creo que están modernos, no sé si modernos, o nuevos, o bien conservados, sería la palabra indicada. Lo gracioso es a la hora de bajar, ese camino, para subir hemos entrido, supongo que para bajar, debe ser lo mismo, o peor. Y aquí las personas se ven como hormiguitas, ah, algo que no deben hacer las personas, no sé si es el camino del camino, tengo que imaginar un accidente, no sé si no, pero las personas, Carlos, ¿qué tal tu experiencia?, ¿por qué tiene miedo?, el tren quiere bajar, 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 y bajar, de aquí la vista, panorámica, extraordinaria, y ellos dos que no tienen miedo a nada, yo, si yo no estaría ahí parado ni loco, acabamos de salir del puente, estamos al frente de un punto, la verdad que por acá sí es peligroso, la verdad que ahí debe estar parado, el que no tiene miedo, yo sí tengo miedo, he querido salir lo más rápido, ahora estamos en un punto donde la vista es panorámica, increíble, la verdad es una experiencia muy buena, hay que tener mucho cuidado con las vías, recuerden que aún pasa el tren, tienen que tener mucha responsabilidad, si van a hacer sus tiktoks ahí como todo el mundo bien, pero con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, y mucho cuidado con estos puntos que son de caída, caída libre, hay que tener mucho cuidado, así que la vamos a seguir pasando bien, y nada, a seguir. Un dato muy curioso de este lugar, es que aquí arriba, si se dan cuenta, el sol nos refleja a todo dar, pero allá abajo, ya está como que oscuro, no sé si la cámara ayuda a visualizarlo muy bien, pero ya está oscuro, y acá arriba, todavía está el sol, la verdad que es genial, miren esas vistas, hay que recordar que acá fallecieron 200 personas aproximadamente construyendo este lugar, cada vez que alguien venga aquí, la verdad que no deben dejar basura, debemos mejorar esos puntos, así que sé que los peruanos podemos, entendemos muy bien, así que, nada, no ensuciamos nuestras calles, es nuestro planeta, es como si fuera nuestra casa, es prácticamente nuestra casa, así que hay que cuidarlo mucho. Algo muy importante, yo cuando subía pensaba que no iba a encontrar agua, o algún punto donde pueda comprar algo para beber, y nada, como estas carpitas verdes, hay muchas, en diferentes lugares, lugares claves se podría decir, así que ahí puedes consumir. Bueno, estamos volviendo al punto de partida del puente, tenemos que bajar por allá, y irnos porque nos hemos percatado, que ya no hay carros, así que tenemos que apurarnos. Ahora, el descenso. Estamos bajando, con mucho cuidado. Yo creo que la parte más complicada es bajar, porque tienes que ver dónde es que estás pisando, te puedes resbalar, así que, nada, el camino sigue por allá, y vamos a descansar en ese punto, y luego seguimos bajando. Acá hay unas piedras que dan la simulación de una escalera, y es como que una bajada más segura. Wow. Hay gente por acá, ¿hay casos? No. Bueno amigos, acabamos de concluir con este video, la verdad que es una experiencia única, estar en altura, les recomiendo visitar este lugar, muy temprano la verdad, porque ahorita es un poco tarde, la verdad que tiene cero costos venir a este lugar, el ingreso aquí no te cobran, la experiencia del puente, la adrenalina es maravillosa, les recomiendo venir a este lugar, espero que les haya gustado el video, y a través de este video puedan conocer un poco más del puente Carrión. Así que, nada, sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse a este canal, gracias por el apoyo que me están brindando, y nada, muchas gracias, bendiciones para todos.